que vaya yo ahí con ellas. Si él prefiere su hija, su sobrina, a ganar lo que va a ganar con el evento que nosotros llevamos ahí, pues que decida él. Pero no entra esa Rosy, no entra la Elsa, no entra el negro y no entra la otra. Y esto es que me encargo yo, me encargo yo porque el evento es privado mío, mío. Escúchenlo bien, mío. No entran porque no entran. Que lleguen, que me reten. Vamos a ver si es cierto. Que lleguen. A mí no me importa. Y ahorita mismo, nomás cortenle en vivo con este cabrón. Le llamo al señor y le digo tiene prohibido entrar todo el staff a excepción de Omar porque mi compañero es un hombre que yo lo quiero. Pero esos otros no entran a mi evento. No entran. No entran. Y alboroto traen conmigo como les está calando en el negocio de grandes, la señora está rifando. Ay, me traen de boca en boca. Quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hallan cómo quemarme. Mientras me muero de risa, siganme dando más guapa. Yo los miro de acá arriba. Sigan moviendo las jetas, la saliva están tirando, sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo. Busquen y hasta que se encuentren los ovarios que me cargo. La arremetida no es enemiga de nadie. Yo voy derecho, no me quito, y si me pegan, me desquito. Frase de ser boni. Y esta cachimbota. Cachimbó. Ay, papo.